El congelamiento de plazas que se dio en el año 2013, al parecer está a punto de ser revertido. Esto traería de entrada una recuperación de más de 120 plazas vacantes, a las cuales se les había quitado el presupuesto. Es lo que hemos escuchado, es lo que se ha estado anunciando en los medios nacionales y esperemos que se dé pronto para tratar de revertir un poquito las sobrecargas de trabajo en las distintas áreas del IMSS. ¿Qué es lo que se requiere para destrabar ya esta...? Inyección de recursos, inyección de recursos por parte de la Administración del Seguro Social y la asignación de presupuestos a todas esas plazas que están autorizadas pero que no están cubiertas. Las quejas por la atención van enfocadas básicamente al tiempo de las citas, van enfocadas al desabasto de medicamentos y en ese sentido lo que genera es la sobredemanda que hay. Por indicadores faltan consultorios, sin embargo es muy complejo el llegar a autorizar nuevas plazas para aperturar nuevos consultorios. Son muchos los factores, áreas físicas, mucha burocracia. Y en el caso de los medicamentos, bueno la administración actual del IMSS hizo una licitación sin precedentes donde de común acuerdo con la Secretaría de Salud y el Issste y algunos gobiernos estatales lanzaron una sola licitación de más de 43 mil millones de pesos en medicamentos que garantizaría las dotaciones autorizadas. Esto no necesariamente implica que alcanzará para abastecer la demanda pero sin embargo de acuerdo a las estadísticas históricas del IMSS con esto se garantiza el suministro al 100% de acuerdo a lo autorizado.